Yo quiero aprovechar este foro para ahora sí empezar las despedidas, porque en tres meses, 26 días, se cierra un ciclo, el ciclo de esta administración municipal, y viene otro. Sin embargo, yo voy a seguir en contacto con los bomberos de Tijuana a través de diferentes instancias, como lo he hecho en más de 40 años, y decirles que aún tenemos pendientes con bomberos, aún tenemos pendientes, y aquí está el sindicato de por medio de unas basificaciones, aún tenemos pendientes unas nuevas plazas, porque con su apoyo pronto estaremos inaugurando la estación 17, inclusive esa estación necesita gente para seguir trabajando. También el 22 de agosto celebremos el Día de Bomberos, y estamos platicando con ustedes amplio y en una forma muy cómoda. Así es que aprovecho para felicitarlos, felicitar a sus familias, gracias por aguantarlos, por aguantar las despedidas, por aguantar el riesgo, porque ustedes tienen en su corazón ese don de salir y de entregar todo a cambio de nada. Gracias. 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 Gracias.